Su Majestad el Santiago Ahora en su máxima expresión Con estilo y calidad De tu orquesta folclórica Chavo y los internacionales Superhaces del Mantaro Con el compositor de la gran nación Huanca Milo Villeras Canchonga Y así gozamos en Huanca ¡Vamos, vamos! ¡Claudio Bosa y esposa Margarita Inostruza! Y así goza Goza, 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 dale, 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 Lourdes, ñaña y tus engreídos Nicole y Gael Leura Murito Guayucachi Sigue, 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 sigue ¡Gracias por ver el video! Gracias.